Nuevo anime para Gundam, Violet Evergarden, la película tiene trailer, el nuevo manga de Kishimoto estrenó un video promocional y más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. Comenzaremos con grandes noticias, y es que Estudio Sunrise confirma un nuevo anime para la franquicia Gundam Build. A pesar de que todavía no se ha revelado mayor información al respecto, el estudio describe la historia alrededor de un grupo de estudiantes que se unen al mundo de Gunpla Battle Nexus Online, un juego de red que permite a las personas disfrutar de una variedad de misiones utilizando Gunpla en una dimensión del ciberespacio virtual. ¿Qué les parece? La adaptación al anime de Vinland Saga estrena un nuevo trailer oficial. Este se presentó a través de la web oficial para la adaptación del manga original de Makoto Yukimura, donde, además de las imágenes que pueden ver en estos momentos, se anuncia que este esperado anime se estrenará durante el verano, específicamente el 8 de julio, y que será exclusivo de Amazon Prime Video para fuera de Japón. De igual forma, se revelaron los nombres para el reparto de voces y los nuevos diseños de personajes, así como el staff encargado del proyecto, que estará liderado por el equipo de WIT Studio, quienes cuentan con Shuhei Yabuta como director, conocido por la dirección de CGI de Ataque a los Titanes o Inuyashiki. Aparte de Hiroshi Seko, cuyo más reciente proyecto fue Banana Fish, que se encarga de adaptar el guión junto a Kenta y Hara. En el apartado artístico, Takahiko Abiru, conocido por la dirección de animación de Hunter x Hunter, se ocupa del diseño de personajes, bambú del arte y macbox, a cargo de los efectos especiales. Este manga seinen de vikingos cuenta la historia de Thorfinn, quien, luego de la muerte de su padre, irá tras un mercenario de nombre Askeladd, en busca de venganza. Sin embargo, según el código vikingo, solo tendrá derecho a retarlo a duelo si cumple una serie de difíciles tareas, como sabotear o matar a generales enemigos, lo que lo llevará a involucrarse incluso en la guerra por la corona de Inglaterra. Sin duda alguna, es un anime que estaremos esperando para la próxima temporada. Crunchyroll emitirá un maratón de anime en su canal oficial de Twitch. ¿Cuándo se llevará a cabo? Este domingo 28 de abril. ¿Qué series estarán disponibles? Serán en total tres. Y todas contarán con su respectivo doblaje en español latinoamericano y sin interrupciones. Se comenzará con la comedia de ficción sobrenatural de Michangwa Kataritai, la cual inicia a las 8.30 horas de Ciudad de México. Se planea continuar con Orange a las 14 horas y se finalizará con la comedia romántica Nekyu no Susume a las 19.45 horas. Por supuesto, recuerden asegurarse de tomar en cuenta la diferencia de horario en sus respectivos países, los cuales serán Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Perú, República Dominicana y Uruguay. Ahora, con respecto al mundo del manga, la obra de Nakatani Nioh titulada Yagate Kimi Ninaru finalizará con el octavo tomo. Esto se anunció con la publicación del séptimo volumen este viernes 26 de abril, donde se especificó que el tomo final saldrá a la venta en Japón aproximadamente durante el mes de noviembre de este mismo año. La obra catalogada como Yuri, cuya publicación comenzó en el 2015, nos narra las vivencias cotidianas y el romance que surge entre Yukoita y Toko Nanami, dos chicas algo distintas pero unidas por un sentimiento en común. La película Danmachi La Flecha de Orión llegará a los cines con doblaje al español latino. Este será producido por Sentai Filmworks, por lo cual podemos esperar que el Blu-ray americano incluya el doblaje al español, como fue el caso de la película No Game No Life Zero, o que en su defecto esté disponible en la plataforma High Dive. Por otro lado, se confirmó que este trabajo será un proyecto conjunto entre MOBC y un estudio argentino llamado Paraíso Pro. Y por si se les olvidaba, esta noticia va ligada con una de la semana pasada, en la cual comentábamos que la película se estrenaría en las salas de Cinépolis, obviamente en México, el día viernes 17 de mayo. Si por casualidad no saben de qué va la conocida franquicia, nos cuenta la historia de Belcranel, un inocente joven que aspira a convertirse en el más grande de los aventureros de la ciudad. Así, tras un encuentro fortuito con la solitaria diosa Gestia, sus sueños comienzan a tener posibilidades de convertirse en una realidad. Con su apoyo, Bel se embarcará en una aventura fantástica adentrándose poco a poco en las catacumbas de la ciudad que están repletas de criaturas. La muerte se asoma en cada esquina de estas tenebrosas y profundas cavernas, así como un extraño poder que emerge de entre las sombras. ¿Qué me dicen ustedes los de México? ¿Leirán a ver? El nuevo manga de Masashi Kishimoto titulado Samurai Osho Hachimaru-den estrena un nuevo video promocional. De igual forma, la revista Shonen Jump, después de publicar el llamativo póster promocional que pueden ver en estos momentos, reveló que esta tendrá una vista previa de su edición este 27 de abril. Fecha elegida específicamente por un motivo simbólico, debido a que será la última edición de la revista en la era Heisei de Japón, y la nueva obra será la primera serialización de la Shonen Jump en la nueva era que comenzará el 1 de mayo y que será llamada la era Reiwa. Sin embargo, se tiene previsto que el lanzamiento oficial esté programado para el día 13 de mayo. Por otro lado, se reveló que Kishimoto no estará solo en dicho proyecto, sino que trabajará únicamente en el guión, delegando todo lo relacionado con el dibujo al mangaka Akira Okubo, quien, a pesar de no ser un autor muy reconocido en la industria, pasó años de su vida desempeñándose como asistente de Masashi Kishimoto junto a Mikio Ikemoto, el actual dibujante del manga Boruto. Y aunque no se ha revelado ninguna sinopsis oficial, se asume que esta nueva serie sobre samuráis mantendrá su desarrollo dentro de los parámetros de la aventura y la ciencia ficción. El anime Strike the Blood contará con doblaje al español latino. Esto fue confirmado por el actor de doblajes Alejandro Graue a través de un video en su cuenta oficial de YouTube, luego de haber hecho alusión al posible doblaje del mismo en sus más recientes tweets. Por el momento se desconoce también la empresa productora del doblaje, pero se especula que puede hacer Artworks Entertainment. De igual forma, el actor también confirmó que la película Dragon Ball Super Broly contará con redoblaje argentino. Esto se había comenzado a rumorear después de que el sitio web doblaje Wiki añadiera la ficha del mismo, resaltando que el trabajo vino de la mano de estudios Palmera Record. Contó con la dirección de Gonzalo de la Rosa y con un elenco de voces completamente diferente del que vimos en cines. Además, se asume que el redoblaje sería exclusivo para aerolíneas o algún lanzamiento en físico debido a que el estreno en cines argentinos ya se produjo y contó con el doblaje hecho en México. Por otro lado, la adaptación al anime de Kimetsu no Yaiba o Cazador de Demonios contará con un total de 26 episodios. También se añadió que la serie estrenada el pasado 6 de abril estará dividida en dos periodos, largando así la historia de Tanjiro, un chico con un buen corazón que vende carbón para ganarse la vida, pero que mejor vean la serie. Se las recomiendo, para no spoilear. Con respecto al staff, Haruo Sotosaki, conocido por su trabajo en Talex Oxisteria DX, dirige el anime en los estudios YouFourable, responsables de animes como Fate Zero, y que también se encargará de los guiones para la adaptación, por lo que no podemos esperar más que increíbles resultados. ¿Ya vieron el primer episodio? ¿O ya vieron la serie? ¿Qué les pareció? Finalmente, la película de Violet Evergarden revela su increíble tráiler oficial. Esta se estrenará el 10 de enero del 2020, y con respecto al staff, el director Taichi Ishida te volverá a estar acompañado de la guionista Reiko Yoshida, encargada de narrar una historia que tendrá lugar varios años después del final de la guerra, en el momento en el que el mundo comienza a pacificarse, cuando un día Violet encuentra una misteriosa carta. De igual forma, con la revelación del póster oficial que ven en estos momentos, se anunció la existencia de Violet Evergarden Gaiden, Eien Toji-dou Shukinin-you, o Violet Evergarden Historia Alternativa, La Eternidad y la Muñeca de Recuerdos Automáticos, una nueva historia paralela al anime principal, que se estrenará en cines japoneses seleccionados entre el 6 y el 19 de septiembre, obviamente fecha para Japón. Estando nuevamente bajo la dirección de Haruka Fujita, quien también estuvo presente en el staff responsable de la hermosa serie original vista el año pasado. ¿Y ustedes vieron la serie? ¿Qué tal estuvo? Y bueno, antes de finalizar, vamos con la pregunta de la semana, y es ¿Cuál es el anime más loco que han visto? Y bueno, recuerden seguirme en Instagram. También te recordamos visitar nuestra página web oficial Dark Plus, en la cual podrás encontrar ampliadas todas las noticias más recientes relacionadas al mundo del manga y el anime, tales como series, adaptaciones, nuevas películas y mucho más. De la misma forma, te recuerdo seguir nuestro proyecto Dark Toons, donde podrán encontrar las noticias más resaltantes relacionadas con la animación occidental. Así que compartan este video y soy Dark, nos vemos. Dark Toons